¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de Darksiders 3. El día de hoy estamos continuando en donde lo dejamos en el episodio anterior, presentando el capítulo. Tenemos aquí a furia, modelando el nuevo toque eléctrico que conseguimos algunos episodios atrás, y luego cambiamos al de fuego. Y luego nos quitamos ambos. O sea, una furia natural completa. Pero no, me quedo con el trueno porque es el que nos está sirviendo ahorita. Ahora, tengo 5,988 ánimas acumuladas. Yo creo que lo vamos a utilizar para alimentar a... a Bulgrim y seguir subiendo de nivel, miren. Creo que alcanzamos a subir uno más. Ay, no, no es cierto, me quedé nada de subir un extra, changos. Qué desperdicio de ánimas, pude haber comprado algo. No, la verdad no creo, eh. Curación, miren, este es el descanso de Nephilim. Me preguntan que qué es el descanso de Nephilim, porque hay muchos que todavía no le agarraron la onda. Dice, fabricado por Muerte, quien le regaló el frasco a su hermana hace mucho tiempo. O sea, Muerte es un buen hermano. Fue con furia y le dijo, mira hermanita, te hice esto, toma. Es un frasco fabricado por Muerte. Dice, se rellena absorbiendo energía vital de los enemigos caídos. Es decir, entre más enemigos mates, se va rellenando este frasco. Y al estar lleno, lo puedo consumir para curarme una cantidad bastante decente de vida. Que es lo que estoy utilizando ahí abajo, pueden ver, descanso de Nephilim. Me gasto uno, se vuelve a regenerar cuando mato a alguien. Un humanito. Oh, un humanito. Un humanito, espérate humanito. Voy a agarrar esto, pedacito de armadio, bien. Tengo que hacerlo. Y alargo de aquí, humanito. Oye, hacía un buen rato que no me encontraba humanitos, eh. Creo que se me han estado pasando varios de ellos. Probablemente debería explorar un poquito más. Miren, la ventaja es que esto, aunque no lo parezca, es un mundo abierto. Entonces yo puedo teletransportarme a donde yo quiera. En su momento yo creo que entre capítulo y capítulo voy a seguir jugando para explorar zonas que no he explorado para conseguir más ánimas. Y alguno que otro item que se me haya quedado. Como que, por ejemplo, podría haber potenciadores de armas que no he agarrado y que se me quedaron perdidos por ahí en algún lugar. ¿En dónde? ¿Quién sabe? Pero por ahí en algún lugar, ¿no? Se me pudieron haber quedado. Déjenme le sumo un poquito porque casi no oigo. Ahí está, ya. Ya escucho perfectamente. Híjole, huevos. Huevos. Esto significa que hay insectos. Míralo, ahí hay uno, de hecho. Ahí. Ahí hay una de esas cosas que tan gordas me caen y que salen de la nada porque no sé qué se piensa que son. Vamos a caer así. Uy. Ay, sí me dio. No puede ser. Híjole. Y luego no es uno, son dos. ¿Qué vale? Híjole, tengo que largarme de aquí. Tengo que largarme de aquí. Vámonos. Largo. Quítate, fúñelo. No, pero ¿qué sucedió ahí? ¿Qué sucedió ahí? Eso fue un tremendísimo fail. Fue lo peor que pude haber hecho en mi vida. ¿Qué? ¿Dónde estoy? Y esta cosa ya la había destruido, ¿no? Sí, esta cosa. A ver, vamos a ver si está el humanito. No vaya a ser que me hayan... No, pues sí está el humanito. Digo, no está el humanito. Eso quiere decir que sí me guardaron aquí desde este punto. Ok, todo bien. Mira, mira. Mira, mira. Mira esto. Vuelven a revivir todos los bichos estos feos. Así que vamos a aprovechar para reventarlos, ¿no? Son ánimas extras para mí. Vengan para mí. Y podría ir a destruir todos los capullitos que están por allá, pero la neta no. La neta no. A ver, a ver, a ver. Esto no salió para nada bien. Tengo que decirlo. Ay, ¿saben qué es lo peor de todo? No me regresaron la ira que me gasté. No me regresaron la ira que me gasté para utilizar el ataque especial. Bueno, a lo mejor aquí están en mis ánimas estas que están aquí. ¿Qué hubo? Ay, no puede ser. ¡Uh! Híjole, bien. Bien esquivado eso. ¡Vamos! Híjole, no. No. ¡Eso! Buen ataque, buen ataque. Bien atacado. Descanso de Nephilim. Lo utilizaré. No sé. Vamos a romper esto primero. Puede que haya algún... Algo interesante por aquí. No hay nada. Yo ya me hago para atrás cada vez que rompo los capullos estos porque... Uno nunca sabe lo que puede salir cuando lo rompes, ¿no? Ya me han salido sorpresitas, entonces no quiero más. Ok, todo listo. Todo listo, todo roto. Todo bien, ¿no? No se me quedó nada acá arriba. Que no haya visto por... Por mi ira desatada en venir a desquitarme estos dos soquetes. A lo mejor se me pasó algo, no sé. No estoy seguro. Creo que no, ¿eh? Miren, me di cuenta de una cosa. Este yo lo estaba haciendo así. Lo dejaba apretado y si se fijan, solo da dos golpes. Pero escuchan que hace un sonidito y tiene un destello. Si sueltas el botón, justo al momento del destello, haz esto. Entonces da mucho más golpes. Así que ese es de tratarlo con cuidado, ¿no? Necesitas buen timing para poder utilizar ese ataque y utilizarlo bien como debe ser. Así que voy a tener que practicar. Practicar a utilizar ese. Practicar bastante. Dejaron media vid. Ok. Ok. Es la mamá arañita que está bien enojada porque le hemos matado a sus arañitos. Compuesto. No, no puedo. Tengo que ir por acá a la izquierda. Y veo otra cosa por ahí. Y dudo mucho que sea una cosa amable. Lo dudo mucho. Óyeme mi lola. Tena lola. Óyeme mi lola. Ay, me dio una arañita. ¿Cómo es posible arañita? No, arañita, no. Ahí viene. Ay, no me salió. Dije que lo iba a practicar y no me salió. Ay, no puede. Ok, ok, ok. Descanso de Nephilim. Vamos. Bien. Bien ejecutado ese ataque. Bien ejecutado ese. Ahora tú. Uy, ¿qué hubo? ¿Creíste? Sí me alcanzó a pegar. No sé por qué carambas, pero bueno. Vamos. Bien. Uno más. Uno más. El que se quedó bugueado ahí arriba. No sé por qué cara. Mira, se quedó ahí. Ya no puede salir. Déjalo bajo de un bugueado a ver si se puede. No. Bueno, sí lo bajé, pero no vivo, ¿no? Cumplí con mi palabra. Dije que lo bajaría. Jamás dije que estaría vivo al momento de bajarlo. Jamás lo dije. Jamás. Cumplí mi palabra y es lo único que importa. Y lo único. Híjole, hay bichitos de esos allá arriba. Tan gordos que me caen, chihuahuas. Tan gordos. Y más arañas de estas. Bien, bien. Dos muertas. Y aquí ya no hay más, ¿no? Ya nada más quedan los bichitos estos. Los dragonflies estos. Pelaron bien fácil. ¿Por qué me hacían batallar antes entonces? Si están tan fáciles de matar. No sé, pues falta de práctica en el juego, ¿no? Ya tengo más práctica. Ya son mucho más fáciles de derrotar. Oye, se me olvidaba esto. Que lo puedo utilizar. ¿Para qué? Para nada, pero me sirve. No sé si puedo hacer daño con esto. Porque me sale un torbellino atrás. A lo mejor si le dejo caer a alguien así le hago daño... Mientras lo estoy tocando. No sé. Podría probarlo, pero sería un desperdicio de tiempo. Y de vida si no funciona, ¿no? Ahí pensé que habría algo de aquel lado. Escucho algo. Ay, ahí está. Ya lo vi. Ay, pero qué buen guamazo me metió. Uy, qué buen guamazo me metió. Otra vez. Uy, pero... Ok. Ya, ya basta, basta. Ay. No puede ser. ¿Me mató? ¿Qué estás haciendo? ¿A dónde demonios te la llevas? Ok. Este... Creo que eso era parte de la historia. Creo que se suponía que me tenían que secuestrar. ¿Qué ha ocurrido? ¿Dónde estoy? Señora, ¿cómo te encuentras? No muy bien. Ni la cegadura. Parece que te está reservando para luego. Tal vez seas la merienda. Ok. Ok. No entiendo qué sucedió. No sé si perdí y si gané. O sea, no sé si perdí o era parte de la historia. Pero me llevó a otro lugar. Eso me queda claro. Me llevó a un lugar diferente. Lo único que me duele es que en ese lugar donde estaba había un montón de luces que no agarré. Entonces tal vez puedo ir a matarlo. Podría armarme de valor y decir, ¿sabes qué? Yo voy y se la aparto y ya, ¿no? Pero la neta no sé si tendré el poder suficiente. No vi cuánto de vida le bajé. A lo mejor ni siquiera le bajé nada. A lo mejor ni siquiera le pude bajar vida de tan poderosa que es esa mendigaraña, pero... Ahí está. Ahí está. Está justo por ahí mis... Eso quiere decir que sí me mató, ¿no? ¿O qué? No. Esas almas no son mías. Esas son nuevas, creo. Mira, si me hubiera matado... Si me hubiera matado me habrían quitado mis ánimas y no me las quitaron. Eso quiere decir que todo está chido, ¿no? Que era parte de la historia que me tenía que torcer. No sé, me cuesta trabajo creer. Porque me dieron la oportunidad de ganarle y no le gané. Entonces, eso lastima mi... Lastima mi orgullo. Que tuve la oportunidad de ganarle, pero yo no le gané. ¿Rompo? ¿Rompo? ¿Dónde está la mendigaraña? Quiero encontrarla. Quiero encontrarla y matarla y desquitarme para que mi orgullo regrese a la normalidad. Cuidarle a esta cosa con... Uy, se cayó. Espérate, espérate. No te caigas tú también. Uy. ¿Qué? ¿Qué me vas a hacer, cosa? ¿Qué pasa? No quería. No, no me salió. Ah, ese sí me salió, mira. Ese sí que me salió. Dame, 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 dame. Dame. Rompo. Rompo. Bien. Escuché algo. No sé qué fue, pero escuché algo. Ok, estoy agarrando un montón de fragmentos. Ok, está muerto. Está muerto, está muerto. No pasa nada, amigos. Salió muerto. Este... Entonces, ¿qué decía? Esto lo puedo romper. Allí hay unos hoyos abajo. No sé a dónde me... Ay, mírala. Allí está la desgraciada. No, no es cierto. Esos son otros bichos. Esas son como cucarachas. A ver. Quiero ver si puedo romper eso. Miren, ¿se acuerdan que les había dicho de esas cosas? Ahí hay otra. Y lo rompí y me dio esto. Medium Lurcher. A caray, a caray, a caray, a caray. A ver. Me acaba de dar un item que no sé qué será. A lo mejor es un potenciador. No, no es un potenciador. Entonces... ¿Qué es? ¿Será algo de aquí? Medium Launcher. ¿Quién sabe qué decía? A ver, de aquí no es. De aquí no es. Creo que era uno de estos, ¿eh? Ah, sí, mira. Medium Lurcher Cluster. Y me da 800 almas. No está mal. Pero estos dan todavía más. Yo le pongo aquí romper. Le pongo aquí romper. Romper. Y romper. Y ya tenemos casi 5.000 almas así de... De un tajo. Lo cual está mucho mejor. Ahora. ¿Cómo llegaré hasta allá? No llego en primer lugar. Y hay una lucecita que me interesa. Pero posiblemente por acá sí llegue. Voy a tratar de subir. Sigo sin saber qué sucede con la araña, ¿eh? Sigo sin saber qué carambas ocurrió con la araña esa. ¿Me mató? ¿No me mató? ¿Me mató? Pero parece que de este lado ya no hay nada que hacer. Definitivamente. Me queda seguir avanzando. Olvidar lo que ocurrió con la araña. Parece que todo era parte del plan del videojuego. Así tenía que ocurrir. Así me tenía que matar. De tres golpes. Gasté el descanso de Nephilim por nada. ¿Compermiso? Con permiso, conchina. Con permiso. Dije con permiso, ¿no? Parece que lo dije como 3, 4 veces y no hacen caso, chihuahuas. Bien. Bien ejecutado ese. Bien ejecutado ese. Bien. Ay, no puede ser. Ok, ok. Otro descanso de Nephilim gastado. Gracias. Acabamos de gastarlo. Casi me mata la porquería esa. Ahora, ¿bajar por el hoyito o no bajar por el hoyito? Ese es el dilema. Yo supongo que sí. La respuesta a mi pregunta debe de ser, bajar por el hoyito. Allí hay uno, pero no es ese, el que me mató. Ok, salió muerto. Ok, salió otro muerto. Yo le voy a dar aquí. Híjole. Ahí salió. Ahí sí salió uno. No me lo esperaba que fuera a salir. Vamos. Eso. Bien. Buen trancazo. Buen trancazo. Otro. Bien. Bien matado. Núcleo renovador. Oh, y ese es buenísimo, eh. El núcleo renovador creo que aumenta la cantidad de salud que me da el descanso de Nephilim. Eso es muy bueno. Entre más se regenera el descanso de Nephilim, mejor para mí. Híjole. Muy malo estuvo eso. ¡Malo! Vamos a gastarnos otro descanso de Nephilim. ¡Eso! Bien. Bien, bien, bien. Hay otro por aquí. Hay otro aquí que se quiere pasar de listo. Déjenme, le doy. Bien. Eso es. Bueno, es que para levantarlos, levantarlos es muy bueno, pero necesito hacer una pausa y durante esa pausa me la podrían partir. Por eso casi no lo utilizo. A ver, de aquí no se me pasó nada. Lucecitas ni nada. Ok, vengo de aquí. Eso quiere decir que ahí ya no hay nada. Este es otro de los agujeros por los que me pude dejar caer, según yo. Pero había un agujero en el que había una cucaracha. Ahí es donde la cosa se me hace muy extraña, ¿saben? Ahí está la cucaracha. Bien. Entonces estamos bien. No hay nada que se me haya perdido. Nada. Nada. Y ese de allá... Ok, no sé qué se bajó ahí, pero... Se bajó otra cosa de esta. Se bajó otra cosa. Creo que es más grande que el otro. Nah. Nah, no es más grande que el otro. Montón grande de ánimas. Bien. Bien, me gustan esos montones de ánimas. ¿Vas arriba? Eso es, ven. Ese es el combo para levantarlos. Si los levantas, creo que les bajas una muy buena cantidad de salud. ¡Uh! Ahí va. Mira. Hasta... Hasta... Incluso la ejecución esa que hago hacia adelante, baja una buena cantidad de salud también. ¡Uy! Pero esa no. ¡Uy! Ok. Voy a salir de aquí. Voy a salir de aquí. ¡Ay! ¡Qué buen guamazo me metió! ¡Quítate! ¡Me va a matar! ¡Eso! ¡Gané! ¡Uh! Esos torbellinos ahora sí que me salvaron, ¿eh? Normalmente no hacen nada por mí. No me ayudan. Termino muriendo cuando lo saco. Pero en esta ocasión se me salvaron la vida. ¡Qué bueno! ¡Por fin! ¡Cumplen con su función! Salvarme mi cochina existencia. Estas puertas que... ¿Cómo las abro? Bueno, o sea, sí sé cómo abrirlas, pero... No veo bichitos aquí de los que me hacen que las abren. ¡Adiós! ¡Adiós! Estas arañas, ¿de dónde vinieron? Bueno, estas puertas ahí es algo sospechoso, que todavía no sé qué onda. Ah, de acá veo cosas flotando. Asquerosas. De acá es de donde salió el bicho grandote. Es que tengo que grabarme bien los caminos. O sea, no me tengo que nortear. Aquí la clave de este tipo de juegos es precisamente saber de dónde vienes y a dónde vas. Porque en el momento en el que te pierdas ya valiste. Bien. ¡Ay, Bulgin! Bien. Aumenta a Bulgin... Alimenta a Bulgin para que te dé un punto más de atributo. Se quedó a nada de darme nivel. Así que vamos a darle lo que faltaba. Seguimos teniendo sin comida. ¿Será que ahora sí le compro esto? ¿Cuál le compro? Miren, está este. El Leviatán descentrado que dice... Ánimas recibidas al romper objetos con esta arma. Regeneración de salud por minuto. Y este dice... Probabilidad de que el arma genere ira al eliminar a un enemigo y recompensa de ánimas por ira. Ah, no. Recompensa de ánimas de ira. Yo creo que este, ¿no? Regeneración de salud por minuto y al estar rompiendo el entorno me está dando... Ánimas. Pues sí, creo que este. Voy a comprarlo. Va. Y así ya matamos dos pájaros de un tiro. Mejor a Leviatán. No sabía que... Como usted. Listo. Vamos a asignar ese que sería de este lado. Lo voy a poner a este. ¿Qué hice? Se lo voy a poner a este. A este. Ahí está. Y así ya tengo todas mis armas con un... Ya puedo utilizar este ahora sí con confianza. No lo estoy utilizando en batalla porque no tenía potenciador. Ahora que lo tiene ya... Lo puedo utilizar con más confianza, ¿no? Puedo estar intercalando entre uno... Y otro. ¡No! O sea... Me la... Me la supe. Me la supe. ¡Vámonos! ¡Qué buena esquivada le di! Aprovechando que tengo dos de estas cosas, vamos a darle uno a la fuerza. Uno a la fuerza y el otro al poder físico. Pues el otro también a la fuerza. ¿Por qué no? ¿Por qué no darle otro a la fuerza? Entre más fuerza... Más poder y entre más poder más rápido. Se mueren, miren. Dos latigazos y pelaron estas cosas. ¿Qué ya está? No. Parece raro y sospechoso. Pero de todas formas me voy a venir por aquí. ¡No, no, no! ¡No, no, no, amigos! No me sorprendas de esa manera. Que sí me chusto. Sí me chusto, ¿eh? Aquí hay algo. Medium, luchar. Otra vez, mira, de los que dan 800. Ok. Miren, aquí no hay luz. Qué bueno que yo brillo. Porque si no... Ok, no hay nadie ahí. ¿Y si iluminas el camino con tu brillante personalidad? Eso es lo que estoy haciendo. Aún me reservo el derecho de arrancarte el corazón en cualquier momento. Cuando lo hagas, hazlo en silencio. No creo que estemos solas. Ok. Bueno, este camino es importante. Vamos a grabarlo en mi mente. Bien, grabado. Pero hay una cosa que todavía no he vigilado. Entonces voy a tener que... De donde venía el bicho grandote. ¿Se acuerdan? El bicho grandote ese venía de este lado, si no me equivoco. Por aquí derechito. Eso quiere decir que había algo. ¿Había algo aquí? ¿Algo importante? No, no había nada. Bueno. Aquí arriba creo que no he venido tampoco. Podría haber un humanito. ¿Quién sabe? O si sale uno de los rojos. Los rojos también son señal de que algo... Importante están protegidos. Miren, acá hay una luz. Esta no la he agarrado. Un montón de ánimas pequeño. Se me llegan a pasar cositas. Y esas... Por aquí no he pasado. Porque hay huevos. Y si hay huevos... Señora. Tu talismán. Estamos cerca. Esta vez tú vigilas. Y no hables. Ok. Saben lo que significa eso, ¿no? Sí. Uno de los espíritus chocarreros. Es lo único... Que esto puede significar. Bah. Me aviento el tiro. Lo voy a aventar. Tiene que estar aquí, ¿no? Hasta hay caminito y toda la cosa. ¿Quién es? No me digas que es... ¿Pereza? Sí. Ya vamos a pelear contra el gordito del trono. No puede ser. Ok. Vamos contra Pereza, entonces. Uf. ¿Sí será Pereza? Yo digo que sí. Furia. Fantástico. Ha llegado el día de tu juicio, Pereza. No, sí, Pereza. Serás juzgado en combate como los otros. Por favor, querida. Tengo pinta de querer luchar contra algo o alguien. No tienes opción. Siempre hay otra opción, querida. Yo elijo. No elegí. Es tomarse demasiadas molestias. Me reiría de ti, pero es demasiado esfuerzo. No te ofendas. Representas bien tu papel en esta obrilla nuestra sobre la ética. Pero en serio, ¿para qué molestarse? El apocalipsis. Viva. Ya no me importa. Solo me preocupa la comodidad. Eso me suena. Esa boca. Y como puedes ver, tengo a muchos secuaces para eso. Es su único motivo para vivir. Deberías probarlo. Te localizaré a unos cuantos esclavos y te relaja. Lo haré. En cuanto tú y los tuyos estéis muertos, solo espero que el resto luche más y mejor que tú. Haz lo que quieras con ellos. No me importa. Lo entiendes, ¿verdad, jinete? La futilidad de todo esto. ¿Por qué no te unes a mí y te quitas esa carga de encima y disfrutas de la nada? Seguro que te acostumbrarías fácilmente. ¿Eh? ¿Pero qué? ¿Qué me está haciendo este...? ¿Abandonarías tu misión? No. ¡Ja! ¿Puedo oler cuánto te odias desde aquí, señora? ¿Puedo sugerir que canalices ese odio hacia el exterior? No eres una fracasada todavía. ¿Por qué me convence el infeliz? Pero un sueñito no se le niega a nadie, ¿no? Todos haríamos lo que fuera por echarnos un sueñito. Va, pereza. ¿Ok? Hay que tumbarlo. ¿Ok? Tenemos que deshacernos de estas porquerías primero. ¿Eso? Todas sus cucarachas primero son las que se van a terminar. ¿Cuántas le quedan? ¡Ay, caray! ¿Ok? Se cayó. Me debes un trono. Pero me conformaré con tu padre. ¡Ay, qué nalgotas tiene! Tengo unas nalgotas. ¡Ay, como un guamazo! ¡Ok! ¡Ay, no puede ser! ¡Ay, no puede ser! ¡Sólo es un juego! ¡Un juego tonto sin sentido! ¡No! ¡No, no, no! A ver, a ver. Relájate, relájate. Por favor, furiecita. Relájate. Ahí está. Ahí está, ya. Ya creo que ya le agarré la medida. Si no, me va a matar. Ahí está. ¿Eso? ¡Híjole! Ya me mató. Ya me mató, ya me mató. Necesito esquivarle todos y cada uno de esos bastonazos que está dando. O sea, necesito un timing perfecto. ¿Qué? ¡Ay, no! ¿Dónde estoy? ¿En serio me mandaron hasta acá? ¡No, no, 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 no! Permitidme. Muy bien. Parece que no es que me hayan regresado hasta allá, sino que... Bueno, o sea, sí me regresaron hasta allá, pero no es que haya perdido mi avance. De hecho, ahí están mis almas tiradas. Simplemente tuve que utilizar el agujero de gusano y listo, ¿no? Comienza la pelea otra vez. Pero voy a recuperar mis almas primero. Permítenme. Ahí está. Ya teniendo mis almas, todo chido. Ok. Ya lo tumbamos del trono otra vez. Ahora ya nada más es concentrarme aquí. Nada más que antes de... Voy a echarme un descanso de Nephilim y listo. Híjole, no. Espérate. Cállate, sí. Que alguien limpie los asquerosos restos de la... He tenido suficiente ejercicio. Bueno, por todas... ¿Ahí va? Nada más hay que estar al pendiente de esos bastonazos y listo. Bien. Ay, ese se me dio. ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! Espérate. ¿Me mató? Me alcanzó a meter el tercer bastonazo. Qué tontería, en serio. Bah, la tercera es la vencida. Pestoso. Esta vez sí. Ahora sí. Tengo que sacar todas mis habilidades ya. Basta. Cuando lo tenga media vida, voy a sacar la ira. Voy a sacar la encarnación de la... Destrucción. No me acuerdo cómo se llama. El de Fury. Ahí va. Bien esquivado. Bien esquivado. Muy, muy bien esquivado. Ya lo bajamos del trono otra vez. Va, de nuevo. Va a pegar inmediatamente. Si no me fallan mis cálculos. Bien. 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 Eres predecible, mono. Aquí está. Ay, ese no se lo esquivé. Necesito largarme de aquí porque no sé qué hace ahí. Ok. Nada más da un sentonazo, creo. Híjole. Ok. Eso. Bien. Bien. No sé si debería ya utilizar el descanso de la filencera. Sí, ya debería. Vamos. Otro más. Bueno, ese ataque eléctrico, pero qué más se le daño, eh. Vamos a sacar este. Vamos. Híjole. Muy mal. Uno más. Vamos. Ahora sí se muere porque se muere. Esto es lo que no había sacado nada más porque te tenía paciencia. Sí, macho, canto. Ya no. Se acabó. Se acabó la ira buena. Felicidades. Digo, la furia buena. Debes de sentirte tan satisfecha. ¿Qué cambio crees que traerá mi muerte a tu triste cruzada? Tiquititriste. ¿Me suplicas? Ten algo de dignidad. Querida, dejo que mis esclavos me limpien el culo con las alas de los ángeles mientras disfruto de mi desayuno. La dignidad está sobrevalorada, al igual que el equilibrio por el que luchas. ¿No estás cansada? Sí. Pero hasta el combate más agotador cansa menos que no hacer nada. Bien respondido, bien bajado ese balón de pechito. Y así nos echamos a otro más de los pequeños capitales. ¿Cuántos me faltan? ¿Cuántos llevamos? Ya llevamos cinco, ¿no? Creo que este es el quinto. Llevamos uno, dos, tres, cuatro. No, recuerdo cuatro. No sé si se me pasa alguno. La mayor cantidad de ejercicio que ha hecho en un milenio. ¿En un milenio? ¿Cuándo habrá hecho ejercicio ese men? ¿Cuándo? Bien, y tengo todos mis descantos de Nephilim, si se fijan, ¿eh? Ahí los tengo todos bien cubiertos. Bien cubiertos, bien guardaditos. ¿Esto tendrá algo si lo rompo? Creo que no, ¿eh? Creo que es un desperdicio todo esto. ¿Eh? Pues salió muy bien la batalla. La tercera es la vencida, se los dije, se los dije. Yo se los dije y como siempre, cuando lo digo, cuando lo prometo, lo cumplo, ¿no? Bueno, la mayoría de las veces. Lo que me sorprende, dice, el talismán del pecado localizará a los demás pecados con... Puedes con... Ok. Apareció un nuevo pecado. ¿De aquel lado? Justo por allá, por aquella puertita. Pero antes de ir para allá, me voy a regresar a donde está Bulgrim y yo creo que, señores, por acá vamos a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó la batalla contra el panzoncito, no se olviden de apoyar fuertemente con un poderoso like. Dejen su comentario, compartan los videos con sus amigos y síganme a través de las redes sociales para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Yo por el día de hoy me tengo que despedir, pero nos vemos la próxima. ¡Chao! ¡Ve qué belleza! ¡Ve qué belleza! ¡Qué maquestuosidad de furia! Dejarse caer así. ¡Wow! Y luego así. ¡Oh! ¡Buenos ataques! Pero cuando no trae transformación, pues no. No hace nada. Pero sigue siendo furia, eso sí.